Cuando quiero hacer el bien, viene el mal y mal me da Y cuando el mal se queda atrás, viene el bien y bien me regala Y cuando cambia el bien, viene el mal y te echa mal para derrumbar Y viene el bien, te hace luchar para ir bien y transformar Lo malo y un bueno se da Me atormenta en mi cabeza, me atormenta 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 La antigua naturaleza, la antigua naturaleza Y cuando el bien se pone bien, no quiero mal, más ningún mal Y cuando el mal está muy mal, yo quiero el bien para animar El bien y el mal, vienen y van, se van y van, se balancean El mal y el bien se miran mal, no aguantan bien, no se soportan Cuando algo bueno se va Me atormenta en mi cabeza, me atormenta Me atormenta en mi cabeza, me atormenta me atormenta en mi cabeza, me atormenta, me atormenta en mi cabeza, me atormenta mi antigua naturaleza, mi antigua naturaleza. Me atormenta en mi cabeza, me atormenta, me atormenta en mi cabeza, me atormenta, me atormenta en mi cabeza, me atormenta, me atormenta en mi cabeza, 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 me atormenta en mi ¡Gracias!